Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El Ecuador, el gobierno nacional, ha tomado una serie de medidas económicas. Estas medidas económicas requieren por parte del ecuatoriano, pues que busque no solamente depender del gobierno, sino buscar su desarrollo personal y comenzar a emprender. Justamente para conversar del emprendimiento, hemos invitado el día de hoy al ingeniero Arturo Álvarez. Él es fundador del grupo empresarial Alianco y es experto motivador en temas de emprendimiento con 20 años de experiencia. Bienvenido Arturo. Muchas gracias Virgilio. Arturo, como lo estábamos conversando en la introducción, la realidad nacional exige por parte del ecuatoriano que no solamente piense en formar parte de una empresa como empleado, sino que también requiere emprender. Y parte de la característica del ecuatoriano es el emprendimiento, pero encauzarlo es difícil, es fácil decir yo quiero emprender. Emprender, ejecutar la acción es complicado. Entonces por eso hemos decidido invitarte para que nos comentes un poco cuáles son esas características del emprendimiento, cómo emprender, no solamente características legales que digamos que son importantes, sino más bien hablar de características internas, de qué es lo que tenemos que tener nosotros al momento de emprender. Bienvenido nuevamente Arturo. Muchas gracias Virgilio. Bueno, la pregunta del emprendimiento siempre ha tenido respuestas desde muchos puntos de vista. El país, Ecuador, necesita muchos emprendedores. Siempre he sostenido que el país como tal o los gobiernos de turno no han creado políticas que vayan en función de ello. Creo que el gobierno se ha dedicado siempre a seguir la misma rutina de siempre, que todos la sabemos, pero tú no ves que un candidato presidencial diga, sabes que vamos a impulsar el desarrollo económico, vamos a obligar que se activen las líneas de crédito, vamos a obligar que los bancos apoyen realmente a los emprendedores, no necesariamente pidiendo tanta garantía, poniendo tanta traba. Tú sabes que si hubieran, no sé, me arriesgo a decir, 100.000 emprendedores, quizás con negocios muy pequeños, facturando lo necesario para salir adelante con su negocio, pagando el alquiler, el servicio básico, contratando quizás a uno o dos personas, ¿sabes cuántos empleos el país generaría con eso? La prosperidad que cada uno de los emprendedores tendría y esos trabajadores que él va a tener, o sea, nadie se ha puesto a calcular eso, ni yo tampoco me atrevo a hacerlo, pero solo imaginármelo, te imaginas la cantidad de trabajos, de familias que tendrían para llevar el sustento a su casa. Está muy bien. Pero Arturo, tú conversabas ahorita de algunas dificultades, más allá, para tocarlos en otro bloque, las políticas públicas o las políticas económicas, hablaste mucho sobre el acceso a financiamiento. ¿Ese acceso a financiamiento, desde tu experiencia, es fácil acceder a un crédito o es difícil? No. ¿Por qué es difícil? Bueno, te puedo garantizar que en nuestro caso hemos podido capitalizar poco a poco nuestras ganancias. Y por algo hablo de 20 años, no estamos hablando de algo de un día para otro. Los emprendedores hoy en día en el país, quizás es un problema que lo puedo tocar más adelante, pero si tú vas a un banco, vas a una financiera, tú encuentras más trabas que beneficios. Definitivamente es así, porque realmente te piden tantos estudios económicos, tantos estudios de mercado, si no convencen tus palabras, si no convencen lo que pones en el informe, realmente nunca vas a acceder. Hoy en día tú ves, y me atrevo a decirlo, tú ves cooperativas de ahorro y crédito que le están ganando el mercado a la banca tradicional. ¿Por qué? Porque las cooperativas sí realmente están apoyando a los pequeños emprendedores, desde el que tiene restaurantes, la que tiene la copiadora, la que tiene su local de jugos. O sea, yo conozco algunas cooperativas haciendo eso. Yo hace 20 años no pude acceder a eso, yo tuve que hacerlo a pulso, poco a poco. Pero creo que ya es hora, ya es hora que, insisto, en esa política pública, que deben exigirse más atención al mercado de emprendedores, porque Ecuador es un país característico de eso. Tú ves a todo ecuatoriano que quiere emprender, todo ecuatoriano desea y quiere hacer un negocio, quiere generar empleo. Y es un problema de que el ecuatoriano no tiene la garantía suficiente cuando va al banco, o el banco no tiene la liquidez necesaria para poder entregarle a tantos emprendedores, o existe una desconfianza en que el emprendedor sea capaz de sacar adelante la dificultad de la recuperación del crédito. ¿Cuál consideras tú que sería específicamente el miedo o el criterio que está detrás de una institución financiera? Yo me atrevo a decir que quizás las ambiciones de cada emprendedor pueden ser exageradas, para ciertos bancos. Yo no estoy hablando de créditos de 100 mil dólares, 200 mil dólares, yo estoy hablando de créditos de 10 mil, 5 mil, 8 mil, 15 mil, que eso es suficiente para generar un emprendimiento pequeño. O sea, yo tengo casos y he conocido a lo largo de mi vida gente que ha emprendido negocios en la época de Sucres, con 200 mil Sucres, 300 mil Sucres. Hoy en día tú los ves, personas con una cadena de locales que hicieron algo tan poco, algo tan grande, ¿no? Entonces, yo creería que los bancos tienen que armar esos productos crediticios que se vuelvan esos enlatados al mismo tiempo. ¿Sabes qué? No te vamos a poner mucha traba. Queremos confiar en el emprendedor. ¿Qué quieres poner? Ah, quiero poner este negocio. ¿Cuánto necesitas? 5 mil, 10 mil. No le pidas tanto. Aunque quizás haya tenido un vencimiento en tu tarjeta de crédito, una cartera castigada porque quizás garantizaste a alguien, no significa que eres un pésimo deudor. O sea, no significa eso. Si le pide un buen garante y dale la oportunidad. Creo yo también que la banca, cuando pasamos la crisis financiera del 2000 o 99, creo que también ahí salió mucho, mucho empresario fantasma que quedó hoy en día endeudado con el país y con nosotros también. Pero eso ya pasó. Pero, por ejemplo, cuando tú comenzabas a conversar sobre el sistema de la crisis de financiamiento, hablabas de políticas públicas. Pero los bancos son privados, son políticas privadas. El banco, desde su dueño, debería comenzar a confiar en el país. Luis, ¿por qué crees entonces, regresando un poquito, ¿por qué crees que un banco o un banco que se maneja por entes privados, por personas como nosotros, ¿por qué consideras que ellos no dan ese paso adicional para poder generar una dinámica de emprendimiento? Porque tú lo escuchas en el día a día. Es una cosa lo que vemos en el periódico, otra cosa lo que ves en redes o en los canales de televisión. Tú escuchas día a día gente que quiere dejar de ser empleado, quiere desafiarse, quiere renunciar a una carrera, a una empresa de 8 o 10 años, y decide emprender. Y yo he tenido muchos casos así que me han preguntado, ¿cómo puedo hacer, Artur? ¿Qué puedo hacer? Me da miedo, pero quiero hacerlo. Pero no tengo el capital. Emprenden, van, y han ido bancos privados. Los bancos privados dicen, mira, tienes un problema de tarjeta de crédito, y tú preguntas, ¿de cuánto estamos hablando? ¿1.000 dólares? ¿800 dólares? O sea, no estamos entendiendo el problema en su dimensión. Si la banca privada, bueno, cuando yo hablaba de política pública, hablaba quizás desde mi concepto, ¿no? Que el gobierno tiene que implementar, obligar a los bancos privados también, como lo está haciendo ahorita Ban Ecuador. Y no le hago publicidad a ellos, no he hecho ningún crédito con ellos, por si acaso, pero me agrada saber que después de la revuelta, el gobierno salió a decirle al gerente de Ban Ecuador, vaya y apoya a todos sus emprendedores que han perdido sus negocios. ¡Qué bonito! Ojalá que no quede ahí, ojalá que les den los créditos. Ojalá que no les pidan las garantías, porque les piden las garantías, ya regresamos a lo mismo. Ojalá, ojalá, ojalá que no se ponga a ver el historial de crédito, ojalá, ojalá que puedan hacerlo, ojalá que lo hagan, porque hay penes de interés. Muy bien, Arturo, ¿te parece si hacemos nuestra primera pausa en nuestro programa de Mesa de Análisis de Economía? Me gustaría en el segundo bloque conversar sobre las características internas, ya no solamente las características internas, las internas que debe tener un empresario para arrancar. Como les decía, es momento de hacer nuestra primera pausa aquí, en su programa de Mesa de Análisis de Economía. A regresar el corte vamos a seguir conversando sobre el tema del emprendimiento. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos hablando con el ingeniero Arturo Álvarez sobre temas de emprendimiento. Arturo, en el primer bloque habíamos conversado que una parte fundamental para poder acceder a este emprendimiento y cumplir los sueños de los ecuatorianos de querer emprender era el acceso al financiamiento. Era la banca, y en la banca identificamos de repente que existe una dificultad por las garantías, entre otros puntos. Pero me gustaría no solamente hablar de las características externas, sino internas. Porque por otro lado, también si yo tuviera aquí a alguien de la banca, un gerente de crédito, va a decir, pero nosotros le hemos entregado. Le entregamos y agarra esa plata y se compra un carro. Agarra la plata y se compra una moto. También suele pasar. Entonces, ¿cuáles serían las características internas de tu experiencia de 20 años que debería tener un emprendedor para que en el momento en que le dan el dinero, o tiene el capital, o tiene el recurso, pues lograr con una probabilidad de éxito bastante alta? Esa pregunta es muy buena. Bueno, la historia de cada ser humano no puede ser igual a otra. O sea, la mía, y no me gusta hablar en primera persona, pero ya que la pregunta es para mí, te puedo decir que tuve que renunciar a los 28 años a una carrera que tenía una empresa muy prestigiosa en Guayaquil. Estuve 10 años trabajando ahí, ganando un sueldo fijo, y decentemente me iba bien. Pero decidí dar un paso, y eso es una característica del emprendedor. Si tú decides dar un paso a lo seguro, que muchos llamamos zona de confort, ¿no es cierto?, tienes que saber que vas a entrar en un campo muchas veces minado, ¿verdad? Y siempre comparo las minas con tu vida, porque el emprendedor tiene que saber que en cualquier momento puede activar una mina. Y tú sabrás cómo sales de eso, ¿no? Yo creo que cuando tú pisas una mina en la vida, y para mí esa mina simboliza el fracaso a lo que emprendiste, el miedo que sentiste antes de pisar la mina, si doy ese paso, ¿qué pasa?, voy a quebrar, lo poco que tengo, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer? La característica de un emprendedor es que tiene que ser un guerrero, siempre lo comparo con un guerrero, y compararse con, insisto, con guerreros como los samuráis, me voy un poco más allá, tiene que ser un guerrero, porque si tú no estás dispuesto a entrar a esa guerra y superar esa mina, y quizás vendrá otra después, entonces cuántas historias de vida hay a lo largo del mundo de emprendedores que hoy en día son exitosos, y si tú le preguntas cuántas minas pisaste, te van a decir miles, pero después de pisar esas minas, si bien es cierto que unos dirán literalmente, pero si pisas una mina te vas a destruir, no, no, yo no hablo de esas minas, esas minas que te explotan en la cara y te dicen, bueno, aquí estás, llegaste al mundo real del emprendedor, entonces si no eres un guerrero, y no estás dispuesto a batallar, y no estás dispuesto a fracasar, porque muchas veces, muchas veces yo digo, en 20 años me preguntas cuántas veces he fracasado, cientos, cuántos exos he tenido, pocos, entonces si tú sabes capitalizar tus fracasos, sabes entender lo que hiciste mal, sabes entender que es una página más en tu libro de vida, que tienes que superarlo, tienes que avanzar, yo siempre copio los mensajes de gente que ha tenido éxito y que hoy en día cree que no tiene éxito, si te das cuenta en el país como tal, yo admiro muchísimo a la gente humilde, a la gente humilde que quizás nadie les para bolas, nadie los toma en cuenta, o el que tiene la carreta de jugo, el que tiene la copiadora, el que tiene el restaurante, esa persona que cuando tú estás dormido, ya están levantados comprando comida para ir a atender su negocio, entonces esas personas, cuántas cosas han tenido que superar en su vida, una característica para mí es que sea un guerrero, otra característica importante es que sea perseverante en lo que quiere, porque muchas veces el emprendedor que sale de esa zona de confort y da ese paso, muchas veces no sabe lo que quiere, pretende creer que sabe lo que quiere, y muchas veces en ese camino recibe más encontrar lo que quiere, entonces tienes que perseverar, porque muchas veces tú puedes decir, claro, este es mi plan A, ahora ese plan A no funciona en este mundo real, ¿qué hago? Reinvéntate a mí mismo, tienes que tener esa capacidad de reinvención, porque si no la tienes y no la quieres generar, va a ser muy difícil que llegues a tu éxito. Mira, te voy a comentar algo sobre ese tema de la paciencia, la perseverancia y el salto que tú diste de lo seguro a lo inseguro, es muy común dentro de los grupos de amigos que viene alguien y dice, yo quiero emprender, y regularmente el que quiere emprender es el que le va bien, es gerente de una empresa y está ganando un sueldo que le permite vivir de una manera, y una vez me pasó algo bastante extraño, que estaba la esposa al lado, y la esposa al lado le dice, si tú renuncias a la multinacional X y Z, yo me divorcio, porque no sé si te va a ir bien, ¿cómo abordar esa conversación? Porque claro, lo pones contra la espada y la pared, porque no solamente, ya en el momento en que estás casado, no solamente tienes que pensar en ti, tienes que pensar en la familia que tienes atrás, ¿cómo se maneja esa conversación entonces? Bueno, desde mi experiencia personal, te puedo decir que tuve yo dos fracasos antes de mi matrimonio, hoy en día tengo un matrimonio estable, tengo ya nueve años con mi esposa, y es tan importante, ya que es tocado ese tema, el emprendedor, si no tiene una pareja, que está dispuesto también a emprender y a sacrificarse, va a ser muy difícil también, yo creo que no hay una receta para que tú convenzas a tu pareja, tienen que tener los ideales parecidos, yo tuve, digamos, la bendición o la suerte de toparme, después de dos fracasos, estar con una esposa que hoy en día entiende y le gusta, le gusta vivir el día a día, porque, mira, yo siempre comparo también, la gente cree que la gente que está detrás de un escritorio, y está detrás de una empresa, no tiene problemas, siempre he dicho, o sea, a veces, muchas veces los emprendedores nos vendemos bien, y la gente que está atrás, dice, yo quisiera ser como él, pero él está a muchos kilómetros de mí, pero tú no sabes los problemas que él tiene, tú no sabes, tú no sabes, entonces tus problemas que son chicos, no crees que para él no son nada, quizás en proporciones distintas, los problemas a él son tan iguales a los tuyos, pero tiene otras responsabilidades, siempre he dicho que el emprendedor jamás termina de emprender, jamás termina de superarse, porque cada vez que avanzas, tienes un desafío más, yo, mira, yo no encuentro todavía en libros, en libros, no encontré quizás en la universidad, respuestas a las que hoy en día tengo, o sea, tú nunca paras, jamás paras, o sea, la gente cree que, yo quiero ser como el motivador empresario que aparece en redes sociales, demostrando un liderazgo, y demostrando que está ahora realizado, tú no sabes, a veces la gente nos vende algo que no es cierto, el emprendedor jamás termina de emprender, y mira, yo hace poco conocía, bueno, falleció el papá de un amigo mío, un hombre de 85 años, emprendedor desde los 15, y cuando murió, le dijo al hijo, nunca terminé de emprender, nunca terminé de emprender, nunca terminé de superar todos mis problemas, y tú ves su vida, su resultado, un patrimonio grande, sí, pero mira, teníamos un hombre de 85 años, entonces no es que tenemos que emprender, y cuando damos ese paso, tenemos un plazo, no hay plazo, porque la gente dice, claro, es que me fue mal en el negocio, dos años decidí, y me volví a enrolar, fracasado, fracasaste, porque tú, no hay plazo, no hay, no hay una vara, no hay una medida, que te diga, sabes qué, si llegas ahí, y ya no, no te fue bien, tienes que renunciar, el emprendimiento jamás termina, jamás, el emprendedor siempre tiene buenas ideas, siempre tendrá buenas ideas, porque si no dejaría a ser emprendedor, ¿y qué opinas de esta definición? Que el emprendimiento ahora, no estoy hablando en el país, estoy hablando a nivel global, ahora es más difícil, porque ya lo que querías emprender, probablemente alguien ya lo emprendió hace 20 o 30 años, ¿cómo encontrar algo en lo cual tú puedas emprender, y que te incremente la probabilidad de éxito? Esa es una buena pregunta, y créeme que me lo he hecho yo mismo, y otras personas me lo han hecho también, sabes que hoy en día, yo hablo de Ecuador, yo creo que hoy en día, lo que nos diferencia de una empresa fundada por un emprendedor, es lo que, cómo tú transmites a tus servidores, o a tus empleados, la capacidad de servicio, no sé si tú te has dado cuenta, que si vas a un local, o un negocio cualquiera, y te atienden con gusto, sin conocerte, tú vas a regresar, muchas veces el producto no es bueno, pero tú vas ahí porque te trataron bien, entonces yo sí creo que puede haber, me puedes decir, este mercado está saturado, en este mercado hay hartísimos actores, ¿para qué me voy a meter? claro, pero tienes que tener algo que te diferencie, y siempre he dicho, la actitud, siempre he dicho, el buen servicio, los buenos modales, el cumplimiento, otro efecto que tienen muchos emprendedores, y siempre lo recalco, si prometiste a tu cliente, o al prospecto de cliente, que vas a llamarlo a tal hora, vas a entregarle el producto, su servicio a tal hora, no te justifiques por cosas que a la gente ya está aburrida, del tú abajo, tuve un problema familiar, me enfermé, no, si quieres emprender y quieres tener éxito, cumple tu palabra, porque lamentablemente, por eso también se fracasa, el cliente que, a lo cual tú le generaste una expectativa, y vio en ti buenas cualidades, y quiere apoyarte, porque también los clientes quieren apoyar al emprendedor, pero si ven que eres el típico incumplido, irresponsable, que pareciste pero no fuiste, ¿no es cierto? entonces, ¿cómo puedes pretender diferenciarte del resto? vas a tener 20, 30 actores antes que tú, que están haciendo lo mismo que tú y mejor, entonces no vas a tener cabida en ese mercadito, bueno, en ese mercado. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa, y antes de comenzar y mandar al corte, me gustaría que vayamos pensando, en que si la situación del país actual, que estamos viviendo, es la óptima, para comenzar a emprender, porque, en esta dinámica, en la cual está medio complicado el acceso económico, el acceso al dinero, entonces probablemente es una dificultad, entonces, ¿te parece si hacemos un nuevo corte? Por favor. Vamos a hacer un nuevo corte aquí, en su programa Mesa de Análisis de Economía, les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook, UCSG TV, y en Twitter, UCSG-TV, ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía, Muchas gracias por seguir en sintonía, el día de hoy estamos conversando, sobre el emprendimiento, junto a nuestro compañero, Arturo Álvarez. Arturo, regresando un poco, y haciendo una visión ya, más global, de lo que hemos conversado, por un lado, uno de los obstáculos, para el emprendimiento, estamos hablando, de tema acceso, financiamiento, que debemos buscar la manera para poder ser creativos y solucionarlo. Por otro lado, habíamos conversado también de características internas, que tiene que tener un emprendedor, paciencia, perseverancia, algo hablabas como una visión de ser guerrero, y no dejarse vencer, porque las situaciones son complicadas. Y yo te hacía ya una pequeña intro para este último bloque, que es, el Ecuador en la actualidad, presta las condiciones para emprender, porque, ¿qué tenemos? Tenemos una situación económica complicada, la gente que te compraría, en el caso que tú vayas a emprender, probablemente no tiene dinero, tu mercado, el que estaría dispuesto a pagar, probablemente está desempleado, todos tenemos algún familiar que esté desempleado, algún amigo que esté desempleado, entonces la idea es, yo soy uno de los privilegiados que tiene empleo en este momento, me arriesgaría a emprender en este momento, y por otro lado, actualmente yo estoy desempleado, y tengo unos pequeños ahorros, y estoy cruzando los dedos para que me contraten, y me quedan los ahorros para tres meses o cuatro meses más, ¿vale la pena emprender en este momento? Excelente pregunta, desde mi óptica, y te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que ocurrió en la revuelta, y después de la revuelta viste a tantos buenos quiteños limpiando su ciudad, mira, si ocurrió, ojalá que salga en redes, pero no lo he visto, ¿tú crees que alguien, o sea, que yo hubiese hecho en Quito, si hubiese sido quiteño, créeme, yo hubiese, si me hubiese ocurrido, y se me ocurrió en el momento, alguien, ¿por qué no va a vender fundas? ¿por qué no alguien no se pone a vender fundas y una escoba? ¿por qué alguien no salió a buscar esa oportunidad? ¿por qué a alguien no se le ocurrió algo ahí, donde hay una necesidad que hoy en día, tú la ves latente, ¿no? O sea, Quito quedó destruido. Si te das cuenta, ¿por qué pongo este ejemplo? No estoy criticando a quien no se le ocurrió, y si se le ocurrió, yo creo que bien, pero a mí se me ocurrió siendo guayaquileño, ¿no? Y no quiero decir con esto que soy genio, no, para nada, pero yo considero que el emprendedor que quiere arriesgar hoy en día, tiene que ver ese ejemplo, tiene que encontrar la oportunidad. Si alguien a mí me pregunta hoy en día, quiero emprender este negocio, quiero emprender esta idea, quiero emprender este servicio, yo le preguntaría, déjame saber por qué lo quieres emprender. ¿Lo sabes hacer? ¿Vas a ser un improvisado? Hoy en día yo le podría garantizar, y asegurar al que emprende, que haga lo que sabe hacer. Si ha sido, yo pongo siempre el modelo de negocio, porque es lo que, o sea, no quiero hablar de cosas muy grandes, pero la gente siempre tiende a, el común de las personas, de hecho hasta empleados, privados y públicos, tienen un ahorro, tienen una liquidación, piensan ponerse un taxi, piensan ponerse un bus, piensan ponerse algo que sea fácil de controlar, ¿no es cierto? Y alguna vez alguien me preguntó, oye, puedo hacer, quiero hacerme taxi amigo, ¿has sido chofer? ¿Tu familia te pueden enseñar el negocio? No, entonces vas a improvisar, vas a entrar a un campo donde no lo vas a dominar. Entonces siempre sostengo que, hoy en día, hoy en día es la oportunidad de oro, que para los que saben hacer algo, y si lo han hecho bien desde el punto de vista de empleado, y quieren hacerlo ya como emprendedor, empresario, hagan lo que saben hacer, porque yo diría que el riesgo no es las circunstancias del país, el riesgo no es porque hay una crisis económica, no, 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 el riesgo es que emprendas algo que no sepas hacer, y si no lo sabes hacer, tienes que estar claro de que si das ese paso, vas a improvisar, vas a tener que dedicarle un tiempo enorme a adquirir muchísimas habilidades, muchísimas habilidades, para que tú puedas saber si es lo que es, porque obviamente la gente también es novelera, tienes que identificar a ese emprendedor novelero, ah ya, es porque mi amigo lo hizo, yo también lo quiero hacer, cuidado, cuidado, porque el mercado puede ser bueno, puedes tener una excelente demanda, pero si tú no lo sabes hacer, o si no tienes, o si lo quieres hacer, pero quieres hacerlo bien, y provocar el menor riesgo posible que te afecte en tu economía, o en tu matrimonio, asóciate con alguien que lo sepa hacer. Muy bien, entonces una característica fundamental sería meterme a hacer algo que yo sé, o en su defecto, pues definitivamente no meterme, entonces yo creo que las características fundamentales para poder emprender ya están, y más bien te agradezco mucho Arturo por los tips que nos has dado, y esperemos pues que todos aquellos que nos están viendo en este momento, pues se lancen a emprender. ¿Alguna recomendación final para nuestros compañeros que nos están viendo en este momento? Que tenemos que amar a Ecuador, los ecuatorianos que vivimos en este país, tenemos que amar a nuestro país, tenemos que saber que el tiempo que nos da de historia, es para justamente comprometernos más, sin crisis no hay oportunidades, sin crisis no sabemos nuestro verdadero potencial, como ciudadanos o como ecuatorianos, entonces creo que estamos hechos para mucho, y esto es pasajero, esto es pasajero, esto ya va a pasar. Muy bien, muchas gracias Arturo, y muchas gracias también a ustedes queridos amigos por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía, los espero el próximo lunes para seguir conversando temas de interés nacional, hasta pronto. Mesa de Economía